Aunque yo sea guaguiro natural Soy un guaguiro normal, que vengo del monte Cimarron Soy un guaguiro normal y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Vengo del ayunte wey, que tira del carretón Vengo del ayunte wey, que me tira del carretón Traigo el olor a carbón y el aroma del pastel Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Puedo montar un avión, si me tengo que montar Puedo montar un avión y que, si me tengo que montar Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural, no te equivoques Me gusta como canta el sol, sale en el monte No te equivoques Un guaguiro natural, natural especial de allá del monte No te equivoques Ay mira porque usted no me, usted a mí no me conoce, no No te equivoques Que yo te puedo complicar, te puedo enredar la noche No te equivoques ¡Cantando! ¡Cantando! Música Conmigo, ¿qué? Guajiro de Montadentro, ¿y qué? Conmigo, ¿qué? Que, 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 oye conmigo que tú ves Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted Puedo ir a caballo hasta donde vivió el cucalambe Y si no hay caballo arranco y me voy a pie ¿A qué te pongo a bailar el primarín de dos pingües? Conmigo, ¿qué? Con tu caramaca, la guajiro, guajirito, ¿eh? Conmigo, ¿qué? También te puedo enseñar a hacer un buen café Conmigo, ¿qué? A que eso no, a que nada de eso hace usted Conmigo, ¿qué? Lo dije yo Conmigo, ¿qué? A la bauce santísima Conmigo, ¿qué? Gracias por ver el video.